Música Música Y el corazón, el cerebro en la balanza, el primero sobrepesa en mi alcanza, el destino maniacoado en una silla, han dejado la mudanza, han dejado la mudanza, han dejado la mudanza, han dejado la mudanza, han dejado la mudanza. El otro, el cerebro, el cerebro, el cerebro que he tratado, el cerebro en la balanza, han dejado la mudanza, han dejado la mudanza de mi alcanza, han dejado la mudanza, han dejado la mudanza. No me queda improvisada, aprenderemos a bailarle a la corneta que vendrá. Y que viene a ser tan juzgada en mi casa, en mi casa le canto, pero que viene a estar ordenando la hora toda mi vida en el corazón. Que el camino es que viene de prisa, que no me deja con la tela de lisa, que no volar ni en mi casualidad, me pasa porque a cualquier lugar, que el camino es que viene de prisa, me tiro a tiempo y me da la risa, que el camino es que viene de prisa, que no me deja con la tela de lisa, que el camino es que viene de prisa, que no me deja con la tela de lisa, como pase allan la solavacía, que no me deja con la tela de lisa, que no me deja con la tela de lisa, que no me deja con la tela de lisa, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!